Parece ser, ¿tú has leído algo de eso? No, parece ser que en el currículum ella ha puesto que cuando el presidente del gobierno de España, anterior, no el actual, ¿cómo se llamaba el presidente del gobierno de España anterior? El actual se llama Mariano Rajoy. ¿Cómo se llamaba el anterior? José Luis Rodríguez Zapatero. Quiso organizar un comité para estudios sobre la igualdad. Y que ella en el currículum vitae ha puesto que ella pertenecía a ese comité. Bueno, y que algún miembro del comité ha dicho, no, esa señora no pertenecía al comité. No era miembro del comité. O sea, yo no sé cómo ella formuló esto. Pero puesto que ella ha hecho investigaciones sobre ese tema, es posible que algún miembro del comité se pusiera en contacto con ella. Eso nos pasa a los profesores. Somos expertos en diversas materias y muchas veces cuando se tratan de esas materias en términos políticos o en otros términos, se ponen en contacto con nosotros para que demos nuestra impresión. Entonces, eso no quiere decir que formemos parte del comité, pero estamos contribuyendo a las decisiones del comité. Yo creo que eso es lo que ha pasado. O sea, yo no sé cómo ella lo ha explicado esto. Pero el hecho de que no forme parte del comité no quiere decir que no haya contribuido de alguna manera con su opinión especialista a lo que se discuta en ese comité. Diez minutos de descanso. ¡Bien!